Si quieres buscar el amor en el programa, lo primero que tienes que hacer es entrar en la web de 4 y rellenar un formulario. Tienes que haberte registrado en Mediaset para que te deje enviarlo y el único requisito es ser mayor de edad. Una vez lo envíes, entrarás en el casting de First Date y si la productora lo considera, contactará contigo para conocerte un poco mejor. Si todo va bien, te seleccionarán y te asignarán una fecha y una pareja que se acople a los datos que les hayas proporcionado y a un vídeo de presentación que tienes que enviarles y además te pille cerca geográficamente. A partir de ahí te podrás desplazar a Madrid con los gastos cubiertos para buscar a tu media naranja. No sabrás con quién vas a cenar hasta que le veas en el restaurante. Posiblemente ya lo hayas escuchado y te lo voy a confirmar. No es un restaurante real, sino una nave industrial. Se encuentra en un polígono de San Sebastián de los Reyes, al que te llevará el propio programa. Por fuera no es el lugar más idóneo para mantener un encuentro romántico y los episodios se filman de 9 de la mañana a 7 de la tarde, por lo que en el mejor de los casos te pillará la hora de comer, pero en ningún caso a la de cenar. La productora también se encarga de la peluquería y maquillaje para que salgas bien por la tele. Una vez entras al restaurante tendrás que firmar un contrato de cesión de derechos de imagen y verás un entorno lleno de cámaras, muchísima iluminación y decenas de cámaras. Mi consejo para que disfrutes de la experiencia al máximo es que te abstraigas de todo y te centres únicamente en tu pareja. Se cuentan antiguos y recientes participantes, ahora en el programa pagan un poco menos. Antes eran 100 euros por comensal y ahora ha bajado a 90. Eso sí, tiene un pequeño truco ya que la cena en principio no es gratis. El menú consta de 12 platos y tiene primero y segundo y postre al precio de 15 euros, una cifra que se devuelve fuera de cámaras. Te llamará la atención si has visto el programa que muchos comensales invitan a sus parejas. La pregunta es ¿sale gratis pagar la cena de su cita? La respuesta es no. A cada comensal se le devuelven 15 euros tras el programa haya pagado o no, por lo que en caso de que alguien invite se llevará 75 euros y su pareja 105. Aún así es una buena cifra por pasar un rato divertido, conocer a Carlos Sobera y quién sabe si conocer el amor. Si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en SocialJ. No lo olvides, SocialJ.